Ah, el chamaquito rudo ma, ven mejor no se representa, escucha, escucha, fíjate ahí Primero me toqué rendirme, no estoy agugue, voy a reírme Gracias papá, Dios, por ven, decime, no me dejaste solo En el momento que estuvo el huelero, yo me hicieron a mi compañero Primero me toqué rendirme, no estoy agugue, voy a reírme Gracias papá, Dios, por ven, decime, no me dejaste solo En el momento que estuvo el huelero, yo me hicieron a mi compañero Gracias papá, Dios, por esta oportunidad, porque tengo lo mismo y tengo que salir a josear No me llevo de fulano que no para de criticar, porque yo tengo mis sueños y lo voy a lograr Es pa'lante que yo voy, yo nunca me voy a parar, pero un malo comentario, yo no me voy aquí Yo sé que a mí tú me quieres desmantelar, pero yo no le paro, porque ando sin grande y se llama Jehová Es pa'lante que yo voy, yo nunca me voy a parar, a mí no me tire piedra, que yo no miro pa' atrás Es pa'lante que yo creo que yo voy a josear, porque primero muerto que pongo en familia, deja de josear